No soy más aquel, no mientas más, el amor de ayer no existe ya, la flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llegó. Y lo que vivimos ayer, solo recuerdo es, de dónde quiero volver a revivirlo, no quiero saber dónde andarás, no conformo yo, no olvidar. Y ya que el amor se acabó, se fue lo de la pasión, todo lo que quedó son los cenizas, quizá alguna vez te vuelvo a hallar, ese amor infinito ya se acabó. A Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Segunda Tras la noche gris, alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si el amor se fue, ¿por qué llorar? ¿Quién te pierda, bien encontrarás? A veces me pregunto yo, ha sido lo que falló, si la muerte terminó. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor? Yo he sido así para los dos, tan solo el tiempo no dirá, que me lo batizo más, no sirvo desolvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, ese amor infinito ya se acabó. A Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida.